El principal enviado nuclear de Corea del Sur, Juan Jong-kuk, se encuentra en Beijing para reunirse con su homólogo chino, Wu Dawei. La reunión tiene lugar poco día después de que la República Popular Democrática de Corea anunciara su primera prueba de una bomba de hidrógeno. Los dos enviados discutirán maneras para lograr la desnuclearización de la península coreana y salvaguardar la paz, así como la estabilidad de la región. Juan se reunió en Seúl el miércoles con sus homólogos de Estados Unidos y Japón y la semana que viene viajará a Rusia. Los cinco países junto con la República Popular Democrática de Corea son miembros de las conversaciones exapartitas sobre el programa nuclear de Pyongyang. El mecanismo lleva encallado desde el 2009.